Podemos ha puesto sus condiciones sobre la mesa. Este martes se ha conocido el documento en el que la formación morada detalla sus exigencias para repetir un gobierno de coalición progresista. Una lista en la que destaca la permanencia de Irene Montero como ministra de Igualdad, tal y como ya adelantó este fin de semana la líder del partido, Ione Belarra. Y para llevar adelante las transformaciones feministas hace falta valentía y hace falta capacidad de plantarse. Por eso pensamos que es imprescindible que Irene Montero y su equipo sigan al frente del Ministerio de Igualdad y lo propongo formalmente. Esta exigencia se enmarca dentro de su reclamación de ampliar derechos feministas en la que se incluye modificar la ley del solo sí es sí para recuperar el consentimiento en la centralidad del documento. Además, Podemos reclama ampliar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.500 euros los dos próximos años y reducir el coste de la vida, haciendo permanente la gratuidad de los cercanías y el descuento del 80% en los abonos de transporte. La formación morada también reclama intervenir los beneficios de los supermercados con la intención de evitar subidas de precio en los alimentos y garantizar el derecho a la vivienda congelando el precio del alquiler toda la legislatura. Por último, Podemos reclama cambiar la ley de elección del Poder Judicial para evitar lo que llaman secuestro ilegítimo por parte del PP de uno de los poderes del Estado.